Una iniciativa muy particular conquista el paladar de cientos de extranjeros que visitan Colombia. Se trata del Tour de la Fruta, un recorrido por una de las plazas de mercado más grandes y con mayor variedad de productos que pretende mostrar la diversidad agrícola, gastronómica y cultural del país sudamericano. Entre papayas, granadillas, nísperos, siduelas, verduras y comida propia de la gastronomía colombiana, extranjeros y visitantes del interior del país pueden conocer a través de sus papillas gustativas los productos que ofrece la riqueza agrícola de este rincón del planeta, considerado por Naciones Unidas como la futura despensa alimentaria de la humanidad. El mercado es el alma de la ciudad, entonces si tú no pasas por el mercado, como que se te quedó algo, es como fuiste a París y no viste la Torre Eiffel, básicamente es lo mismo acá. Es el mercado donde tú encuentras la cultura de los colombianos, la comida y sobre todo la alegría. El Tour de la Fruta tiene lugar en la Plaza de Paloquemao en Bogotá, uno de los mercados más grandes de Colombia y a donde llegan las cosechas de los más de 400 árboles frutales que existen en el país. Este icónico bazar es patrimonio cultural y el lugar donde los visitantes pueden conocer frutas que jamás han visto y además aprender cómo consumirlas. El Tour de las Frutas es, venga, conozca el país con mayor diversidad de frutas del mundo y vamos a hacer una cata que es como se conoce internacionalmente para que pruebe un poquito de cada una y se pueda enamorar y averiguar cuál es la que más le gusta a usted y la siga probando el resto del tiempo. El recorrido diseñado por un chef y nutricionista está ideado para exponer los sabores de cada fruta. La primera parada es en un local de comida colombiana. El siguiente paso es una visita a los más de 400 stands de frutas y verduras. Allí prueban aproximadamente 20 frutas exóticas, desde la más ácida hasta la más dulce. En el Tour también se puede conocer la oferta de hierbas y flores y se cierra con broche de oro, una cata de jugos frescos típicos del país. Hay mucha diversidad que uno no conoce, uno siempre come lo mismo en las mismas proporciones y hay muchas cosas que uno no conoce y venir a esto a que alguien más te diga oye mira hay 30 tipos más de papas de las que conoces, hay 20 tipos más de nísperos y cosas así que uno no conoce, eso nunca lo había visto, nunca lo había probado. Nísperos nunca lo había probado y sabe a dulce de leche, sabe a arequipio. Me parece impresionante porque también tenemos muchas frutas de aquí en Europa pero son como enanas y no de buena calidad y aquí todas son como los mangos enormes, frutas que son como con muchos pinchos y tal que ni te imaginabas que existían. Sí, eso es lo que me impresiona. Por cerca de 50 dólares y durante dos horas los comensales disfrutan de una explosión de sabores y de texturas de la plaza de mercado que le abre los brazos a quienes se atreven a dejarse conquistar por la riqueza cultural y la calidad humana de los colombianos. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.